No le cuenten a nadie, pero estoy jugando con la luz prendida, así que es imposible de que me asusten. Vamos a continuar. Bien, esta vez ahora sí vi lo que tengo que hacer. Maldita sea. Bienvenido de vuelta al último día de trabajo. Este es el último día de tu primera semana. Algunas de las cualidades más valoradas que nos gusta ver los nuevos empleados son la determinación, la valentía y una diferencia genuina instintiva de autoconservación. Se ha ganado el bono de la semana, que se le ha entregado a usted de forma bonita en cesta de regalo, cuyo costo será extrañado en su próximo cheque de pago. Esta cesta de regalos contiene frutas, nueces, flores y por supuesto, la siempre produciría cesta de dinero en efectivo. Usando el teclado de abajo escriba algunas letras de este regalo que le gustaría recibir. ¿Puedo pedir un millón de dólares? Quiero decir, por lo anterior, por el tema del secuestro y de la posible muerte, a lo mejor me merezco, hay un poquito de dinero, no mucho, solo un poquito más de dinero. Así que vamos a ver si puedo poner millonario diamantes, una de esas dos. Me encuentro la D. ¿Existe la D? Parece que tienes algunos problemas con el chipad. He intentado escribir y voy a autocorregirlo para ti. Gracias por seleccionar. Mantequillas exóticas. Yo quería diamantes. Yo quería un diamante. Sea consciente de que aún hay dos técnicos en el lugar, o intenta interferir en su trabajo, si es posible. También sientase libre de preguntarles por qué siguen ahí y animarles a esa casa. Y les empujarles a ir a casa. Quiero pasarme el 20-20-20 de toda la Custom Night. Entendido, me niego a hacer eso. No es solo el tema de que sea difícil ya, sino que... Aquí es cuando Scott Cauton empieza a decir... ¡Pon de botones! Y todos se empezaron a preguntar... ¿Por qué botones? Que la mecánica no era solo con el mouse. No, ahora vas a tener que pensar más rápido. Ponle botones. De tal forma. Y por eso volverá en la última Custom Night. Que ahí puedes hacerlo todo con el tema de este. Ah, no, espera, soy yo. Que volverá con eso en la Custom Night. Y claro, ahí hay como... Ocho a nueve botones que funcionan. De tal forma de que si te pones la máscara y presionas el botón, se puede hacer. Y tienes que controlar eso. Vamos a comprobar a Valora, asegurarnos de que esté en su escenario. Eh, ¿qué iba a decir? Ah, sí, ya no está. Enar, ya no está. Por cierto, creo que esto se acaba de activar. ¿Sí? ¿No? Parece como si se hubiera acabado de activar. Ok. Ahora vamos a comprobar a Funtime Foxy. Formas raras de dormir he visto, eh. Esa es la forma más rústica de dormir, pero bueno, relaja todo el cuerpo, eso sí. Genial, parece que todo está como debería ser en el auditorio de Funtime Foxy. Tu tarea de hoy requerirá más mantenimiento. Circus Baby tuvo un día duro y necesita que le repares. Si te necesito una vez más en la sala de parte de servicios cruzando sigilosamente el auditorio de Funtime Foxy. Como siempre, por favor proceda con precaución. Lo malo es que al día siguiente amaneces muy duro. Es lo único malo. El bromas. Ya está. Eso era lo único que tenía que agotar. Me estás malogrando. ¿En serio tengo que pasar esto? No hay nadie, ¿verdad? Es que si estuviera Funtime Foxy... Es que creo que ya no está. Es que creo que ya no está. O todos fueron al escopio rom... Por favor dime que todos se fueron al escopio rom. Porque esa es parte del final, así que... Es que realmente necesito que se hayan ido al escopio rom. Realmente necesito que se hayan ido al escopio rom. Especialmente Funtime Foxy. Sí, creo que se fueron al escopio rom. Ok, ok. Solo por si acaso. La derecha. Por cierto, luego Baby te dan instrucciones. Como ve a la izquierda, yo. ¿Cómo voy a la izquierda exactamente? Buen trabajo alcanzando partes y servicios. Circus Baby ha sido desactivado por una desconocida razón. Este trabajo hace asegurarte de que esté estructuralmente estable y en condiciones para el transporte. Nuestros técnicos los recogerán aquí. ¿Puedes oírme? Estoy fingiendo. ¿Recuerdas que dije que podía fingir? Las cámaras están vigilando. Debo tener cuidado en no moverme. Algo malo ocurrió ayer. Algo malo siempre ocurre. No quiero que ocurra de nuevo. Hay algo malo dentro de mí. Estoy rota. No puedo ser arreglada. Seré llevada a la sala del escopio pronto. Pero no arreglará lo que está mal en mí. Lo que es malo siempre se queda atrás. ¿Me ayudarías? Quiero que guardes lo que es bueno para que todo lo malo sea destruido y nunca recuperado. Pero debes tener cuidado. Valora está aquí. En la sala. Con nosotros. Valora no va a volver a su escenario. Valora no va a volver a su cuerpo. Debes tener cuidado. Tienes que mantener la calma. Y escuchar mi voz. Hay algún botón en mi mejilla. Tienes que encontrarla y presionarla. Ok. Quédense con lo de fingir. Porque primero. Y para empezar. Aquí puedes morir. Eso para empezar. Aquí puedes morir. Y en ese sentido. Quien te asusta no es Baby. Si no. Enar. Bueno. Sería Enar. Pero sí más carita. Es más o menos así. Cosa que ya te da a entender el tema de que no es Baby. No es Baby ya. Hay un código que debes introducir antes de que me pueda recuperar. Entra el código cuidadosamente. Introduce el código con cuidado. Fai. ¿Lo veis? Lo hice para mostrarlo. Y también para saber si te asustaba. Nunca. Eso quería saber. Porque era si falló o el tema de la ley. Pero empieza por Fai. Así que sin. No tengo caso aquí puedo correr ya. Fanta y Foxy. ¿Qué tal? ¿Qué tal Bob? ¿Qué tal? El descanso bien, ¿verdad? Sí, 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 sí. El cuello. Es que el cuerpo mata mucho. El cuerpo mata mucho. Bien. Ahí ya creo que no hay nada. No, no hay nada. ¿De qué me preocupo? Venga, vamos. Mientras vuelve a hablar por segunda vez. Creo que le puedo dar allá. Un gran trabajo en alcanzar partes y servicio. No. Ok, tengo que esperar. Desde la primera vez seguramente esté ahí. Y esto será relleno. Así que dale. Lo ven, por ejemplo, el tema del Ennard. Primero, el tema de lo de fingir que... Nice. Por el tema de... Muy bonito, muy bonito. Lo segundo, el tema de que te hayas secuestrado. Supongo que fue para tu bien. Es raro que sea para tu bien, porque esos dos güeyes no volvieron a su casa. Las dos personas que estaban hablando no volvieron a pasos casas. Bien, ahí. A saber quién los colgó, de hecho. Todo muy normal. Otra cosa es que aquí hay dos finales. El segundo lo mostraré. Pero ya en diferido, en editado. Porque el del Scope Room es el final verdadero. El otro es más como un final bad ending o algo así. Y de aquí ya nace la teoría del hombre... ¿Lila? No, no, no morado. El hombre Lila. Que sería su hijo, pero no es William Afton. Sería Mike Afton, ¿no? Pero claro, es que Mike Afton... Que ya lo veremos después. En el minijuego que aparece después de pasarse la noche 20-20-20. El minijuego ahí muy chulo, la verdad. Se verá que Mike salió muy mal parado de esta situación. Salió muy mal parado de esta situación. Pobrecito. Hay un botón en mi... ¿Esto es mi chico para ti? ¿Esto es mi chico para ti? No me acuerdo de esa chica, de esta chica. Me asustó, pero ya no. Hay un código de pasos que debes entrar antes de que pueda recorrer a mí. Entra el código cuidadosamente. 2 8 8 8 era 8. Pero es que da muy poco tiempo, ¿qué onda? Por el amor de Dios. Bueno, ya, supongo que voy a cortar esto. 5 1 7 6 1 1 1 6 1 2 ¡Buenos! ¡Buenos! Ya está, ya está. Toma la tarjeta que se encuentra dentro. Toma la tarjeta que se encuentra dentro. Custo más de lo que pensé. Y al final sí se podía saltar esa parte. ¿Qué onda pasó ahí? Bueno. Ahora tienes que volver. Ahora tienes que volver. Voy a guiarte por el auditorio de Fanta y Foxy hacia la sala del SCP. Quiero que destruyas este cuerpo. Cuando estés ahí. Quiero que destruyas este cuerpo. Quiero que destruyas este cuerpo. Y puedo continuar a seguir. Ahora, presa el botón verde a tu izquierda. Ahora, presa el botón verde de tu izquierda. Esto me llevará a la sala del SCP. Ok. Aquí, aquí pide toda mi... Por cierto, se escuchan voces de fondo. Como de... BW! 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 Ese. Ah no, no, no. Ya me acuerdo. Botón verde. Botón verde. Que se va, ella aparece un punto. Debes de seguir mis instrucciones en el auditorio de Fanta y Foxy. Valora te va a seguir, ella intentará atraparte, te ayudaré a evitarla, ella no te seguirá dentro de la sala del scooper, ella tiene miedo, vuelve ahora Venga, ahora empieza la parte de hazme caso a mi Por cierto, no se como girar a la izquierda, hay instrucciones de girar para la izquierda Venga adelante, stop, venga adelante y izquierda Es que no corría, es que, a ver, no entiendo el tema de lo de la izquierda ¿Cómo? No, no es broma, ¿cómo? El tema de lo de la izquierda, ¿cómo? Realmente introduciría la última parte y ha tomado por cuá, pero por lo más que va a pasar es Que no es tan difícil Stop Go forward and left No tiene mucho sentido Conceder Chego No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido Considerando que nunca me planteé ¿Sentiaron eso? ¡Va adelante! ¡Estás casi ahí! ¡Para! ¡Está en frente de ti! ¡No muevas! ¡Está aquí para ayudar, Ballora! ¡No está aquí para nos hurtar! Ballora... ¡Está aquí para ayudarnos! ¡Va adelante de nuevo! Ballora está detrás de ti. ¡Está tembora de la ruptura de descarga! ¡No te va a seguir! Mentirosa. Por lo que nos mostraron en antes, y rememorando, lo que me mató no fue Ballora. Seamos sinceros, lo que me mató no fue Ballora. Advertencias de entrar en un área estrictamente peligrosa. Se introducirá una escotilla de mantenimiento 1B, reservada para la limpieza y reparación de Scooper. Entrar en esta zona está restrictamente prohibida a personal no autorizado. Estás en la sala del Scooper ahora. Funtime Foxy ya vino aquí hoy. Funtime Freddy ya vino aquí hoy. Ballora ya vino aquí hoy. Yo ya estuve aquí, pero ellos me dejaron de nuevo. Ellos siempre me dejan dentro de nuevo. No hay manera para nosotros de escondernos aquí. No hay a dónde ir cuando se nos ve así. Pero si nos vemos como tú, nos podremos esconder. Si nos vemos como tú, entonces tendremos a dónde ir. El Scooper solo duele por un momento. Ese es Enar. Ese es Enar. Lo que le dije, no era Baby. Y ahí está el Scooper. En teoría, todo Enar, siendo la combinación de los cinco, acaba de entrar en el cuerpo de Mike. Y eso como que no va a gustar mucho. Y eso como que tu cuerpo no lo acepta muy bien. No le digas a papi que estoy aquí. Quiero ver tu espectáculo también. No entiendo por qué no quisiera que viniese a verte. Eres maravillosa. ¿A dónde han ido los otros niños? Y ahí pasó. De hecho, este no es el hombre morado per se. Que eso ya... De raro sería rarísimo el tema de este, pero... No es el hombre morado. Después de mucha investigación, sabemos que no es el hombre morado. Aunque lo pareciese realmente. Y aunque ahora pareciera como si tuviera un casquito de... Un sombrerito de este. Chán 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 chán. Fight Night at Freddy's Sister Location. En teoría, porque no sé si lo puedo hacer. Debería de... Justo cuando va pasando los créditos, si le subes el brillo a tope, porque a Scott le canta demasiado el tema de que subes el brillo. Siempre le ha encantado. En todo momento, en todo momento. Subí el brillo, ya está. Oh, también explorar el... El fuente este, del este. El de este. Sí, no, el fuente. Mira, Clara, Amberley Connor. El narrador. El narrador, Vodpilot. Mist... Ah, Mist. Que es música. No, la música es Leon Risky. Este remix del final ahí. Tiene animation de Copicatela. Ah, mira. Aquí empecé a trabajar ya con gente. Fíjate tú. Realmente intentó hacerlo bien. Por lo menos dio todo lo que sí. Ya. Eh... ¿Dónde están mis elitras, no? ¿Dónde están mis elitras, señor juez? Y bueno, esa sí fue la historia. Eh... Voy a poner el final... Falso, se podría decir. Sí, final falso. Luego, vamos a ver el temita este del... De lo que le pasó a Mike después de... Después de que le introdujesen cosas sin su debido consentimiento. Que duele... Que duele mucho. Pero ahorita ya está muerto. Que quién que les diga. Después de eso, también el remanente lo va... Se lo va... Se lo va recontra a mí. Ya, podríamos... Enter. Enter. Es que no sé. Es que pone Daen y no... Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Que de hecho, este cambió bastante la jugabilidad porque... Supongo que Scott no quería quedarse solo ahí. Y también porque ya habían sido cuatro juegos que tenían una jugabilidad estática. Cuatro juegos. Que ya empiezas a decir, ok. Se empezaron a alcanzar varios, eh. Por ejemplo, este es más dinámico. Fíjate, entonces. Yo... Yo sin ser el... El... El master proazo. Me lo logré pasar. Ok, mira, ¿sabes qué? Creo que no... ¡Ah! Es con escape. Los extras también vamos a ver un ratete. Un ratete. Un ratete. Que he hecho aquí. Hay un mapa todo guapo. Ahí está. Aquí está. El tema del... Circus Central y Circus Baby. Aquí es donde te ocultas. Y ahí están los... Babys estos. Breaking Room. Phantom Foxy. El tema del este. El elevador. Scooper Room está por aquí. Private. ¿Ven qué? O sea, por ejemplo, de aquí... Hay... Hay... Hay algo que pueden sacar. Si tú... Vas de esto. Justo en la parte donde estás. Y vas hacia la izquierda. Hacia la derecha. En vez de ir hacia la izquierda. Que es lo que te está diciendo. Vas a llegar a donde ese Private. Y allí está el... La noche 5. Per se. Hijo de frutas. Que es un hijo de... Fountain Foxy. Cuerpo. No. Tema brazos. Pierdas. Y color. Y detalles, ¿no? Es lo típico de poner detalles aquí. De hecho, creo que de él se nota. No. Es en el... Es en el otro donde se nota el tema de que tiene ahí un apartado. ¿Vale? Freddy no es gordo. Es solo que... Es así para atrapar niños. Espera. Eso sonó mejor o peor. Lo de Baby sí ya te... Lo de Baby sí me pregunté qué. Supongo que también es por la forma para atrapar niños. Pero... Eso da miedo. Esto. Esto. Esto da miedo. Entendido. Esto da miedo. Ya esto dices a ver. No da tanto miedo. Ya eso empiezo a decir otra vez. Me estaba empezando a dar miedo. Ya dices por qué el brazo derecho no está. Y ya está. Baby. Valora. Fountain Freddy. Fountain Foxy. Y pregunta. Que de este se va a desbloquear justo cuando pases esa noche. Bueno. Ya. Bueno, seguiré con la narración. Así que. Dale caña a Joseph del futuro. Como los árboles se besan en el viento, así también se hace la forma de emoción entre dos amantes. ¿Quemaste mi casa? ¿La llamaste su casa? Era como una morgue ahí dentro. Puede que yo sepa, uno muerto, pero tú eres una sin corazón. Necesitas ver a tu hijo. El bebé no es mío. ¡Él se comió al bebé! Parece como algo que ha heredado a la parte de tu familia. Bueno, ¿qué tal esto? Me quedo con la nieve de diamantes. El chiste es de costa tuya. Lo encontré en un menú infantil. ¿Compraste un menú infantil para mí? ¡Oh, Vlad! ¡Clara! Como el pelo de la espalda de un gato se levanta firme si hace el amor entre Vlad y Clara. Firme contra todo obstáculo, pero hay que hay del bebé. Pero, ¿qué hay del bebé? ¿Qué hay de la mala manutención del niño? Estén acostumbrados en la siguiente temporada para conseguir respuestas y más. Yo sí quiero esta segunda temporada. La verdad. La espero con muchas, muchas, muchas ansias. Hola, Enar. ¿Qué tal? No sabía que me había seguido a casa, la verdad. Pero... Mira, compañero de cuarto eres. Lo único que sí, no toque las exotic brothers, ¿eh? Eso... Eso es mío. ¿Mi trabajo? Aquí no, ¿eh? Aquí no. Bueno. Ahora lo que vamos a ver es el tema de los minijuegos que aparecían después. Y, ojo. Estoy hablando de después de cuando te pasabas un challenge en la Ultimate Custom Night. Bueno, Ultimate Custom Night, no. La Custom Night de Defensa Press. Si se lo que yo. Esta es la primera. Que, si no me recuerdo, iba por el 2020 en plan subiendo dificultades. Ese era como el más fácil. El Easy, ¿no? El A1. Este es el que se suponía que estaba en el 2. Y ya empieza... A ver, sí que más o menos igual, ¿no? Y ahí supongo que quiso despistar o algo así. Como para que dijeran, ok, me va a ser igual. Eso... Eso no cambia. Pero... Y... POP. Ahí empieza. Bien. Lo más probable, y que yo también pienso en eso, es el tema de que Mike... O sea, el cuerpo de Mike en ese punto ya estaba en plan pudriéndose. Estamos hablando de que el Scopper... El Scopper literalmente lo mató. De un golpe lo mató. El remanente es lo que... Los animatrónicos dentro de él hace que se mueva. Pero realmente es un cadáver. Se asemejaba a un zombi que a una persona real. Pobrecito. Y de ahí van a ver, ¿no? Como las personas, en plan, lo están viendo feo. Pero es más que nada por el mal olor que tiene. Y quedámonos con eso también. Porque un cuerpo putrefacto tiene eso. O sea, mal olor. Y... Del primero, segundo... Del primero y del segundo. Cuando haces el tema de lo del... De lo de la manipulación de los animatrónicos es por eso. Y por el mal olor. Por lo cual, Mike sí o sí estuvo emblocado en eso. Aquí ya... Es literalmente un zombo. ¿No? Ehm... Venga, venga. Pasa, 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 pasa. Pasa, 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 pasa. Pasa, 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 pasa. Pasa, pasa, pasa. Ahí está. La mayoría cuando había esto... Quedó vamos. Quedó... Buah. Con el tema del ser hombre morado. Es... Es él. Es... Es él. Es la historia de cómo se transformó hoy. Cómo... Cómo pasó esto. Creo que ahí sucede, ¿no? O... O... No, no. Aún le falta un día. De hecho... La siguiente es donde sí. A ver. Ahí. Ahí. Justo ahí. Con el tema del hombre morado. Pero en ese sentido ya su cuerpo estaba putrefacto. Ehm... La mayoría que es Mike, más que nada por el tema de que... Aún con lo que pasó, no haberse ido a la guin... La cuarta noche es raro. No, no. Por lo cual, algo estaba buscando. Ahí le doy un re... Un re... Regustete. Y... Hay muchos dicen que dice que tú no vas a morir o algo así. Que ese tema de que ahorita mismo el remanente le... Le atrapa el alma en un cuerpo muerto. Ojo con lo que estamos diciendo. el cuerpo la agarra en un cuerpo muerto de tal forma de que en sí el cuerpo es como un traje el animatrónico y el alma está atrapada en eso es épico padre soy yo, Michael lo logré lo encontré estaba justo donde dijiste que estaría estaban todos ahí ellos no me reconocieron al principio pero luego me confundieron contigo y la encontré la arreglé justo como me pediste que lo hiciera ahora ella es libre pero hay algo mal conmigo yo debería estar muerto pero no lo estoy he vivido en las sombras ahora solo me quedo una cosa hay solo una cosa que me quedo para hacer voy a encontrarte voy a encontrar voy a encontrar el escopio de RUM lo mató pero luego el remanente hizo que su alma se pusiera en su cuerpo y sigue ahí que por cierto se quita con el calor que ese dato es muy importante para toda la trama el hecho de que a una temperatura alta el remanente deje de funcionar es y muy importante bueno ya nos vemos en la pizzería simulada chao chao